Hola, bienvenido a tu canal Más Fútbol, hoy te traemos un breve ensayo acerca del mejor jugador uruguayo de todos los tiempos, el mago Schiaffino, y veremos los goles del histórico maracanazo, suscríbete a nuestro canal, subimos videos diarios, comencemos. Aunque tú me decías Carlos que para ti se le da un jugador uruguayo de la historia. Y creo que para la mayoría de los uruguayos fue considerado el mejor jugador del mundo en su momento, cuando el Milan cumplió su centenario, se eligió el mejor Milan de todos los tiempos, y estaba Juan Alberto Schiaffino, un jugador exquisito, una maravilla de futbolista. El siglo pasado, en la época antes que existiera internet, si deseabas disfrutar a detalle los mejores partidos del mundo, era necesario acudir al estadio. Pero no solo eso, había que coincidir en lugar y época con las estrellas del fútbol. Qué envidia de nuestros abuelos que tuvieron la suerte de ver el nacimiento de lo que hoy nos da las mejores alegrías. Qué dicha de aquellos que escucharon el silencio del maracaná, de aquellos que fueron testigos de los hitos de este deporte. Sospecharían los fanáticos de aquellos años que esos partidos, que con cierta suerte se podían escuchar en una radio, sería el deporte que movería al mundo. Quizás sí, y disfrutaron con algarabía de un espectáculo que te hacía emocionar, llorar, festejar en tan solo 90 minutos. Un juego que se convertiría en el deporte rey, desde aquella época y para siempre. No sabemos si los ingleses fueron los que inventaron el fútbol, pero de algo estamos seguros. Uruguay nos ha regalado a los mejores de la época. Pero hay uno, uno que entre todos ellos destaca como el mejor jugador uruguayo de la historia. Pepe Schiaffino. Juan Alberto Schiaffino Villano, fue uno de los 2 millones de uruguayos de esa época. Qué suerte ser uruguayo y estar tan cerca de Pepe. Ser compatriota del mago Schiaffino. Verlo triunfar con Peñarol. Ser testigo del mundial. Qué fortuna saber que silenció a un país y a un estadio con 200.000 espectadores en el Maracaná. Pepe Schiaffino. Pepe Schiaffino, Pepe Schiaffino, Pepe Schiaffino. 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 ¡Sacapuel Contrador de la Lusa! ¡Unos 34 minutos! ¡Agozando el segundo canto para el equipo uruguayo! ¡Uruguay 2! ¡Brasil 1! ¡Auto del canto Guiglia! ¡Un 34 minutos! ¡Uruguay 2! ¡Aquí uno! ¡Viene el polo! ¡Aquí está el partido! ¡Viene el partido! ¡Viene el partido! ¡Uruguay 2! ¡Aquí está el partido! ¡Aquí está el partido del partido! ¡Aquí está el partido de Callao! ¡No hay señores y señores de su grupo uruguay! ¡Aquí está el partido de Callao! ¡Campión por la cuarta vez! ¡No pueden ustedes imaginarse la emoción! ¡La alegría! ¡Ese algo está irrepetible!